Hola amigos, yo soy Avis y yo soy Avis y esto es Rolando News. Amiga, ¿cómo estás en este día tan bonito, tan precioso, tan chulísimo? Amiga, estoy súper bien, estoy contenta de estar contigo una vez más. ¿Qué es? ¿Y tú cómo estás? También muy contenta, no se diga, muy feliz, radiante, primorosa, delamorosa. No, tampoco, nada, ¿qué tal? Y yo con mi cara de, mmm, ¿qué está pasando a ti, señoría mía? Pues el día de hoy les tenemos muchas cosas chicas que les interesan, entonces vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Y esta vez amigos vamos a empezar, miren, pero llorando, claro que sí. ¿Se acuerdan que les habíamos dicho que Snoop Dog va a venir a la Ciudad de México? Es un simulacro, amigos, ¿por qué no? Miren, que se cancelaron los conciertos, que no va a venir, tristes estamos. Pero, si ya habían comprado su boleto, no se preocupen, porque también van a tener reembolso. Y si no quieren su reembolso, miren, no ha anunciado fechas para regresar, amigos, pero muy probablemente lo haga el próximo año. Entonces, tienen dos opciones. La primera, se quedan con su boletito y se esperan hasta que vuelvan a anunciar las fechas, o la segunda, piden su reembolso y se gastan ese dinero en otra cosa. Todos sabemos aquí qué es lo que se tiene que hacer. Quedarse con su boleto, ¿no? ¿Reembolso? No, obviamente sí, obviamente sí, quédense con su boleto. O sea, como decía Stavio, no ha anunciado fecha, pero en algún punto del siguiente año, pues se va a reponer eso, entonces... ¿Tenías su boleto? No, amiga, pero pues ya lo tienen, ya quédense con el boleto. ¿Para qué piden reembolso? A menos que quieran comprar otra cosa con el dinero. Pero, pues yo digo que vale la pena ver Snoop Dogg, es muy raro que venga a México, entonces... Yo digo que sí. ¿Saben qué hacer? ¿Saben qué hacer? En otras noticias ya tenemos fecha para el Tecate Pal Norte, la novena edición de este festival que se lleva a cabo en Monterrey, Nuevo León, y queda el 20 y el 21 de marzo del 2020, así que vayan aportando la fecha, porque seguramente va a estar de lujo, de lujo, de lujo, de lujo, porque siempre han traído grandes exponentes. Sí o no, Abby Gangster... Y sí, amiga, los cárteres anteriores, mira, han estado, mira, chidísimos, chidísimos. Chidoris, chidori. Chido, chido, chidori. Porque han estado Arctic Monkeys, Café Tacuba, Nicky Jam... Y hablando de reggaetoneros, hay un rumor muy fuerte de que Daddy Yankee va a estar en esta edición. Y es que pasa, mana, mira, te voy a poner al corriente de este gran chisme, y a usted, señora, ahorita en casa también, que el Daddy Yankee, amiga, en Twitter puso que el 21 de marzo nos veíamos en México. ¿Y eso qué tiene que ver con un tecate del norte? Pues que va a ser el 29 de marzo el tecate panón. ¡Ah, pues sí! ¡Mana! ¡Cuánta coincidencia! Mana, eso no es ninguna coincidencia, estos son hechos verídicos y verificables. Que los pueden verificar en Twitter. Datos duros. Y precisos. ¿Por qué periodismo? Hashtag periodismo. Y van a tener una venta exclusiva. El tempranero, miren, que es para el arriesgado, porque el que no arriesga no gana. Así es. El 3 de octubre, y van a tener otra venta general el 4 de octubre, amigos. Entonces, miren, los boletos van a estar, déjenme se los digo con datos, miren, fidedignos. Fidedignos. Aquí nos andamos por las ramas. Por los cables. El abono general va a estar en 1660 y el abono VIP en 2860. ¡Guau! ¡Mágico! ¡Mágico! Mágico. Yo digo que si quieren planeado ir, aprovechen esta gran oportunidad, porque van a estar baratos. Aunque no sabemos quiénes van a estar, hay una gran posibilidad que esté la de Yankee, y pues es un gran precio que yo creo que no se va a volver a permitir. Y van a estar a la venta en Ticketmaster a partir de las 11 de la mañana. Así que, ¿ustedes saben? Se arriesgan y ganan. O si son unos losers que no lo gustan. O si son unos perdedores. Después sacó el tercer sencillo de su nuevo álbum, que acuérdense que ya les habíamos dicho en los unos anteriores, que se iba a dividir en dos, y este nuevo sencillo se llama Into the Surf. Y a diferencia de los otros, este viene como más sad, más de amo a llorar, habla un poquito también de la muerte, y bueno, la verdad es que está muy bueno también, amigos, yo se los recomiendo. Aquí abajito les vamos a dejar el link, vayan a escucharlo, y ¡ay, un aviso, amigos! Llorando se los digo, pero el 18 de octubre ya se estrena todo el álbum, Everything Not Safe With Blossed. Así que estén súper pendientes para que si quieren comprarlo lo hagan, y si quieren escuchar la canción, escuchen aquí abajito. Y esta noticia no quiero que la tomen como una noticia, quiero que la tomen como una advertencia, y que luego me digan, ¡ay, es que me quedé sin ir al Corona Capital! Porque ya se agotaron el sábado general y el sábado plus, ya solamente queda el domingo general, porque también el plus, miren, ya fue. Entonces, córranle, porque en verdad esto está que... va que vuelan a que sea sold out, así es, amigos, ya nada más nos queda Domingo General Individual, se encuentra en fase 4, en $2,100 pesitos, así que si quieren ver a Billie Eilish cantando, vayan a comprarlo. Si quieren ver a Tudor Cinema Club cantando, vayan a comprarlo. Si quieren ver a Interpol cantando, vayan a comprarlo. Si quieren seguirnos viendo Dandos Noticias, vayan y suscriban. Ah, sí, eso no se lo esperaba, ni yo me lo esperaba. Es el bastón sorpresa de este canal. Y, pues, no queda nada más que recordarles que se va a llevar a cabo el 16 y el 17 de noviembre en la curva 4 del autódromo Los Hermanos Rodríguez. Entonces, pues, la información está dada, usted decide, señora bonita en casa, si va o no va. Usted tiene la última palabra. Así es. Y hablando de últimas palabras, amiga, vamos con la última sección que es llamada... Las rápidas. Las rápidas. Billy Eilish anunció que va a regresar en el 2020 a la Ciudad de México y también a Guadalajara. The Trumps viene a México. El 12 de octubre en Puebla, el 16 en la Ciudad de México, el 18 en Guadalajara y el 19 en Monterrey. Todo esto el mes de octubre. Ya quedaron los horarios para el sonar en México. Te recuerdo que va a ser el 5 de octubre en el Parque Bicentenario y puedes checar cómo quedaron los horarios en sus redes sociales. Banda de los Chinos se presentan el 11 de octubre en el Lunar. Y amigos, este fue el video de la semana, el Rolando New del día lunes. Esperemos que lo hayan disfrutado, que les haya gustado. Acuérdense de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Por todos lados aparecemos como Rolando Radio. Acuérdense de suscribirse, de activar la campanita de notificaciones, de darle like, de compartirlo y todas esas cositas que a veces hacen. No lo están haciendo, amigos, ¿eh? Ah, sí. Enojada estoy, claro que sí. Indignada. Indignados estamos. Compartan el video. Compartanlo para que nos conozcan. Y diviertan un ratito con este, sus payasos de cabeza. Porque sí son. Claro que sí. Claro que sí. Y también acuérdense que ya los martes está Rolando Radio en vivo. Aquí abajito les dejamos el link. Y pues nada. Ay, amiga, yo soy Abby. Y yo soy Abby. Y esto fue Rolando News. Adiós. Adiós.